Música Mi beso siempre continúa, mi beso son muy decentes, mi beso son muy decentes, mi beso son muy decentes Que le vaya bien, que le vaya mal, el chucumbe le va a gustar Música En el viejo rojo verde, mamas andas de caliente, mamas andas de caliente En la noche agua caliente el perro que ladra no puede, en la noche agua caliente el perro que ladra sin puede De Mayaguer no se va a lavar, el chucumbe le va a gustar De Mayaguer no se va a lavar, el chucumbe le va a gustar ¡Vamos! ¡Vamos!